Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Bararduk, quien tuvo su primer bebé hace dos meses con Gupse Ozai, quien estuvo en la mesa de bodas en 2020, compartió una publicación en su cuenta de redes sociales sin mostrar el rostro de su hija. La publicación del jugador recibió miles de comentarios y me gusta en poco tiempo. La pareja de Gupse Ozai y Bararduk, que se conocieron en el set de Delia, en la que actuaron, y tuvieron una historia de amor durante muchos años, se casaron en 2020. La pareja, que vivió su matrimonio lejos del público, dio la bienvenida a su primer bebé hace dos meses. El guapo actor, que tiene 6,7 millones de seguidores en Instagram, publicó una foto de él con su hija, a quien llamaron Hanesie. La foto que compartió Arduk con el emoji de corazón y cuentas de mal de ojo se inundó de me gusta y comentarios, en cuestión de minutos. El hecho de compartir el famoso nombre también recibió comentarios de muchos nombres como Sarpapak, Onurbuyuktopku, Kanbenoumouyarda Turkmen. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.